Vale, este tutorial o demostración o como lo queráis llamar va a ser de la práctica esta de que hay que hacer el cajetín de LibreCAD Ahora, lo que yo voy a hacer, ¿vale? El profesor dice que primero hagamos el rectángulo este luego el rectángulo chiquitito y luego las líneas, o sea, que hagamos lo que es el cajetín ¿Vale? Yo lo que voy a hacer es empezar por el final de la práctica, es decir, voy a empezar a crear un folio A4, ¿no? En amarillo, luego un folio A3 también en amarillo, luego los márgenes azulitos que tiene, que el A4 sería así y en el A3 sería una cosa así más o menos, ¿no? Dentro de ese folio y por último voy a hacer el cajetín, ¿vale? Con sus líneas y tal, ¿vale? ¿Por qué lo voy a hacer así? Porque yo quiero, para mí es más cómodo ajustar las cosas a esto, al eje 0-0, ¿vale? Es una manía personal, no sé, yo lo aprendí así y me, no sé, me ha gustado, vamos Entonces, antes de empezar esta práctica hay que asegurarse de que en las opciones, las preferencias y las preferencias del dibujo hay que asegurarse que los valores, las unidades estén en milímetros, ¿vale? ¿Por qué? Porque si luego pones 20, según la escala que tengas tú aquí, van a ser milímetros o centímetros y puede dar problemas a la hora de los textos, por ejemplo Entonces, le damos OK en milímetros Preferencias del dibujo, unidades, unidades de dibujo, milímetros, ¿vale? Todo va a estar en milímetros, muy bien, OK Lo siguiente a tener en cuenta es que cuando nosotros usemos las coordenadas por ejemplo, vamos a trabajar mucho con la herramienta rectángulo Cuando usemos rectángulo, se puede hacer mediante clics, ¿vale? De esquina 1, esquina 2, ¿vale? Pero es mejor trabajar en coordenadas, ¿veis? Aquí a la derecha, en el bloque este de comandos Nos va a pedir coordenadas, las coordenadas se ponen separadas con comas Es decir, si yo pongo el 0 con 0 De repente, la esquina me la ha puesto aquí, en el eje 0, 0 Si yo le hubiera puesto, o sea, si yo quisiera decimales por alguna razón Por ejemplo, imagínate el 25, separado con coma Y ahora, la altura voy a ponerle el 30.5 ¿Vale? Ese punto es el decimal Y la coma es lo que separa la coordenada, ¿vale? Teniendo esto claro, lo que voy a hacer es borrar el objeto Me selecciono, borrar, ¿vale? Y vuelvo a empezar Voy a mirar la chuleta, un momento El área de trabajo, las coordenadas Ah, ahora Cuando seleccionemos herramientas ¿Vale? Paralelas, rectángulos Aquí, mover, copiar, propiedades, atributos Cuando seleccionemos eso Se nos va a quedar pillada la herramienta ¿Vale? Entonces, cuando hagas tú un rectángulo Te va a salir para hacer otro rectángulo ¿Vale? Entonces, aquí y aquí, por ejemplo Ahí Entonces, para no hacer estas cosas De que de repente, joder Le he dado clics de más porque tal Hay que quitarse la herramienta ¿Cómo se hace? Con escape dos veces O con un clic derecho Si haces un clic derecho Te le quita la herramienta Y vuelve a salir el cursor este de selección ¿Vale? Lo mismo, seleccionamos por ramos ¿Qué más cosas? Vale, el programa este Trabaja un poco por capas El problema es que No se ven muy bien En qué capa estás trabajando Entonces, ahora mismo Tiene esta capa por defecto La cero Que cuando le das eliminar Te dice que no se puede eliminar No sé por qué Pero bueno Es una capa que está ahí Molestando Entonces, siempre que Hay que crear una capa ¿Vale? Y sabiendo lo que se va a hacer En esa capa Le vamos a tocar estos atributos En mi caso El folio A4 Como es de color amarillo Le voy a decir que las líneas Que todas las que haga Se han de amarillo Esto es una preferencia El 09 Y continua ¿Vale? Y lo vamos a llamar A4 Entonces Si fijáis eso Me ha creado una capa Llamada A4 De esos atributos Que yo he hecho ¿Vale? Y bueno Como sé Que voy a hacer una A3 Voy a hacer lo mismo Llamándola A3 A3 Amarilla Coño Amarilla 09 Continua Ok ¿Vale? Y me la hace justo encima Porque la tenía aquí Y ahora Simplemente eso Cuando vayamos a trabajar Asegurarse Porque veis que está gris Pero no se ve casi Vamos yo no lo veo casi Siempre que vayáis a hacer algo Asegurarse De que estáis trabajando En la capa Que es ¿Vale? Otra cosa también Que hay que hacer Es que cuando vayáis a trabajar Con las paralelas Los rectángulos Tal En una capa El color de la capa De lo que hagáis Va a venir definido Por la capa En la que estáis trabajando ¿Vale? Entonces como yo aquí Quiero simplemente un folio amarillo Este color no lo cambio Pero si Como veremos más adelante Cuando haya que cambiar Varios Varios colores Que mayoritario sea azul Pero tiene líneas amarillas Entonces la capa Aquí por ejemplo Será azul Pero cuando vayamos a trabajar Con Con líneas Habrá que seleccionar En la línea Para luego no tener que cambiarlo Habrá que seleccionar el color ¿Vale? Eso hay que tenerlo con cuidado Yo siempre la cago Y al final me toca Modificar los colores A mano Pero se puede hacer directamente Y ahorrar tiempo Entonces Dicho esto Vamos a pasar Vale El siguiente truco Que es Lo siguiente Cuando yo Selecciono una herramienta Se me guarda Se me guarda En la memoria De herramientas usadas ¿No? Entonces Acabo de seleccionar El rectángulo Me vuelvo a La paralela La quito Me voy a Esto de aquí Y voy a coger La de recortar Que es la que Otra que vamos a usar Más adelante Y ahora veréis Por qué estoy haciendo esto Vamos a también Mover copiar La quito Vamos a usar Propiedades La quito Y vamos a usar Atributos Y la quito Esto Es todas las herramientas Que yo he usado Para hacer esta práctica Y ahora ¿Por qué he hecho eso? Porque yo ahora Si le doy clic derecho Sin tener ninguna herramienta puesta Me sale este menú ¿Vale? Este menú es De todas las herramientas Que has usado En este proyecto Es como un acceso rápido Ah bueno Y me he dejado La herramienta texto Que esa la encuentro en Tools Texto ¿Vale? Ahora sí Voy a cancelar Y ahora sí Que si le doy clic derecho ¿Veis? Tengo todas las herramientas Que he usado anteriormente ¿Veis? Es un acceso rápido Para tenerlas Y no tener que estar Buscándolas En los menús Eso es cuando Lo tenés claro Te ahorra mucho tiempo Y te ahorra líos De joder ¿Dónde? ¿No? Esto es bastante grande O darle clic Donde no es ¿Vale? Vale Dicho ya esto Ahora sí Empezamos a hacer La práctica De verdad Vale Como os he dicho Yo quiero hacer Un folio A4 Y luego un folio A3 Y después ya Crearé La otra capa Que es la del cajetín Con los márgenes Y la cajita Con líneas Entonces Selecciono la capa A4 ¿Vale? Clic derecho Rectángulo Y ahora Antes de eso Tenéis que saber las medidas ¿Vale? Vosotros tendréis el PDF Del profesor delante Y tenéis que anotaros Las medidas De todas las cosas Entonces Para hacer el tamaño De A4 La primera esquina Es el 00 Porque yo quiero ajustarlo Al eje este De aquí ¿Veis? Lo ha pillado Y ahora el siguiente eje Es el 210 297 Y ya me ha hecho El tamaño folio ¿Qué pasa? Que como es más grande Tengo que quitar zoom O tengo que moverlo Es un poco No sé Un poco impreciso Entonces aquí Arriba Hay una herramienta de lupa Que lo que hace es que Ajusta La visión a todo el área de trabajo De todo lo que hayas creado ¿Vale? Entonces Hemos hecho el folio Y ahora Quiero hacer el A3 Pues pincho en la capa de A3 Y lo mismo Clic derecho Rectángulo Este retángulo Lo empieza en el 00 Y termina en el 420 297 ¿Vale? Lo mismo Voy a zoom este Pop Y tenemos El A4 Y el A3 ¿Vale? Esto ya es un tercio De la práctica Vale No sé si se ve Creo que sí Voy a guardarlo ¿Veis? He hecho un montón De cajetines Para probar Hasta hacer esto Le vamos a llamar Tutorial Tuto 2 O video tutorial Yo que sé Vale Ahora teniendo esto Vamos a Pinchar en la A4 Nueva capa Y ahora vamos a hacer Lo que es el cajetín Que es mayoritariamente azul Pues Le selecciono Que el color de capa Es el azul este Celeste Con línea de 9 Y el nombre Se va a llamar Mar Margen Bueno mentira Cajetín A4 Se va a llamar Cajetín A4 ¿Vale? Y se hace aquí Ahora pincho en la A3 Nueva capa Cajetín A3 Azul celeste 0,9 Hemos hecho exactamente lo mismo ¿Vale? Y me lo ha creado Aquí Entonces aquí simplemente Cada vez que vayamos a trabajar Es seleccionar la capa Quitar la visibilidad De las que no usemos ¿Vale? Y yo en mi caso Voy a quitar las Las del A3 Porque voy a empezar a trabajar En las de A4 Quiero solo ver las A4 ¿Vale? Ya tenemos Las capitas estas creadas Y ahora Vamos a poner los márgenes Del folio A4 Pues Rectángulo O sea Clic derecho Rectángulo Y ahora Va a empezar En esta esquina Y va a acabar Más o menos por aquí ¿Vale? Porque las medidas son 5 por arriba 5 derecha 5 abajo Y 25 a izquierda Entonces 205,5 Enter ¿Vale? Empezamos aquí Y 25 2,92 ¿Vale? Me acaba de hacer el margen Los márgenes De el tamaño A4 Muy bien Ahora Voy a hacer lo mismo Pero en el A3 Pincho la capa A3 Le doy visibilidad Porque quiero Quiero verlo Y lo mismo Clic derecho Rectángulo Y Vamos a poner las medidas Que tiene 4,15 Con 5 Enter 25,292 Enter ¿Veis? Así de fácil Es así de fácil Vale Volvemos a ocultarlo Y ya tenemos Dos tercios De la práctica Bueno Sí O la mitad ¿Vale? Porque ahora La parte que viene Es la La que más La más larga Vamos Porque hay que rellenar Mucha letra Y tal Pues eso Ya vamos Media Media práctica Muy bien Ahora vamos a hacer El cajetín de verdad Seleccionamos Caja Capa de cajetina 4 Y ahora Hay que hacer Una caja así Y otra así Más o menos Y luego las líneas Yo voy a empezar Porque sí Por esta de aquí Clic derecho Rectángulo Y vamos a ajustar A 205 Con 5 ¿Por qué? Porque yo quiero que empiece En esta esquinita de azul Y ahora es 176 Coma 47 ¿Veis? Me ha hecho La cajita esta que hay aquí En las medidas Sale eso 176 sale De El 2,9 este Más este 5 Restado 210 Que es todo el resto del folio ¿Vale? Ahora Segundo rectángulo Que es de aquí ¿Cuál es? 175 ¿Por qué? Porque Hay un milímetro De separación Entre esta Y esta Por eso Pasa del 176 A 175 ¿Vale? Segunda esquina Es el 25 Con 47 ¿Vale? El 47 Lo hemos sacado Porque las líneas Que van aquí Cada una mide 0,7 Y hay 6 Eso son 42 milímetros Pero además Hay que sumarle el margen ¿Vale? 42, 47 Por eso es altura Vale Ahora si Tenemos Más de media práctica hecha Ahora ¿Cómo vamos a hacer Las líneas Estas De aquí Hay gente Que lo ha hecho Usando la herramienta De puntos O no sé Ni me enteré ¿Vale? Creo que con puntos Pero claro Hay que decirle De aquí a aquí Y hay que saber Cuánto mide este punto O sea Este sería En la altura 5 Este creo que es en la 12 En la 19 Tal ¿No? O 21 No me acuerdo No sé Entonces habría que saberse Todos los puntos Entonces O tienes una cabeza Que te cagas O una chuleta Muy guay al lado Pero yo prefiero hacerlo Desde la manera Que os voy a decir Entonces Aquí es donde entran Las paralelas Si yo cojo La herramienta paralela Que la he seleccionado antes Aquí me sale ¿Vale? ¿Qué distancia hay De paralelas? Entonces Como cada casilla De estas Son 7 milímetros Voy a poner un 7 Y entonces Me va a empezar a hacer Paralelas A las líneas Estas que hemos creado Con una distancia De 7 milímetros Y ahora Antes de De cagarla Voy a cambiar El color De esta línea Que es amarilla ¿Vale? ¿Por qué? Porque yo quiero que me haga Las paralelas Amarillas Como pone la práctica Y a ver Aquí también Aquí van 3 ¿Vale? Si no hubiéramos Seleccionado Este amarillo Las líneas Hubieran sido ¿Ves? Por capa Que es el celeste Voy a poner una Paralela Voy a poner una paralela Mal Aquí Nos hubieran salido Las líneas Así de este color ¿Qué pasa? Que después de ponerlas Habría que haberlas Pinchado Y darle atributos Y cambiarles el color ¿Vale? ¿Qué pasa? Que tienes que seleccionar 1, 2, 3, 4, 5, 6 Seleccionarlas todas Control derecho Atributos Y cambiarles el color ¿Vale? Pero si le has cambiado El color previamente Y lo has hecho bien Ese paso te lo saltas Y así ahorramos tiempo ¿Vale? Ahora ¿Qué más? Aquí Si os fijáis Esta línea Debería cortarse Aquí Más o menos Ese Ese hueco Hemos sacado Más o menos Que mide 48 milímetros Tiene sentido Que sea Un tercio De esto Que es 15 Más o menos Entonces ¿Cómo lo voy a hacer yo? Voy a usar La herramienta paralela Otra vez Y le voy a decir Eso Los 48 milímetros Que hemos calculado Y bueno Antes de nada Color amarillo ¿Vale? Entonces me voy A esta esquina Digo a esta línea Y veis Que me sale Aquí La paralela Entonces Clic Y ya tengo La paralela Puesta Entonces Ya tengo Esto de aquí Y solo me interesa Quedarme con esta parte Entonces ¿Cómo eliminamos El resto? Usando la herramienta De recorte Que la hemos Seleccionado antes Por eso La tengo aquí En el acceso rápido Vale Ahora La herramienta Corte Funciona De que seleccionas Una línea Y otra línea Esta y esta Y entonces Te elimina La intersección De De ambas Como selecciono Esta ¿Ves? Se pone gris entera Y selecciono Ahora esta Me va a borrar Esto de la derecha ¿Veis? Así de fácil Y ahora Quiero eliminar Esta La línea Que pasa por Esta esquadro ¿Cómo lo hago? Igual Lo que voy a hacer Es Seleccionar La izquierda Y la de abajo Para que me borre Todo lo que Lo que salga De esa intersección Entonces hago Izquierda Derecha Y me borra Lo de arriba Y así de fácil ¿Vale? Vamos a guardar el proyecto Para no liarla Y eso Ya tenemos Las líneas del cajetín Y muy rápido Además O sea Lo que hemos tardado Ha sido Pero porque Estoy explicando Pero una vez Esto lo Lo sepáis hacer Esto es directamente Paralela 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 Tal 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 Recordar rápido Pum Y ya está Enseguida Lo tenéis hecho Vale Ahora vamos a pasar Al siguiente punto Que es el más Complicado Y lo que Lo que más se tarda De esta práctica Realmente Que es poner el texto El problema Que tiene el texto Este De este programa Es que no se ajusta No se ajusta bien A nada A menos que le pongas Tus referencias O lo hagas A base de comandos ¿Vale? De ponerle la coordenada Pero claro ¿Qué coordenada es Esta de aquí? ¿Y qué coordenada es esta? ¿Qué coordenada? No O sea Para mí eso es imposible De calcular Entonces lo que voy a hacer yo Es Trabajar otra vez Con La herramienta de paralelas ¿Vale? Pues vamos a coger Las paralelas Y ahora simplemente Voy a hacer paralelas Temporales De color rojo De color magenta Y del color que sea Para que se diferencien De De las que hay aquí Entonces La primera Queremos que haya un texto Aquí esquinado Y otro Ajustado A la mitad De la casilla Pues ¿Cuánto es la mitad De la casilla? Que es 7 Pues La mitad es 3.5 ¿Vale? Con lo cual De repente Tengo paralelas Entre las amarillas Aparecen paralelas rojas ¿Vale? Y ya tenemos Lo que es La mediana De Cada casilla Ahora ¿Qué más? Voy a poner ahora Para verlas Paralelas Magentas ¿Vale? Que se diferencien De la roja Y Estas van a servir Para ajustar Las esquinitas Entonces Las esquinitas Vamos a poner En el eje X 1 Entonces ¿Veis? Me hace una paralela Aquí Y otra me la va a hacer Aquí ¿Por qué? Porque yo quiero que el texto El texto que va aquí En la esquina Este separado 1 milímetro A la derecha Y ahora 1.5 De arriba Selecciono 1.5 Porque yo quiero que el texto Empiece en esta esquinita Es donde lo voy a ajustar Le he puesto 1.5 Porque cuando el texto Lo pones a tamaño 2 Que es lo que vamos a hacer El texto Acaba en la línea azul Entonces para que se separe Y no se pise Le pongo ese 1.5 El 0.5 extra Vale Pues ponemos las magentas En amarillas Ahí Vale Y aquí también El azul Y en la amarilla En esta no Porque aquí Va un 1 gigante Que bueno No se Si lo queréis ajustar Por lo que sea Habría que haberle puesto Una línea Aquí Y otra línea Aquí Más o menos Y decirle que el 1 Lo ponga centrado Pero bueno Eso es Yo no lo he hecho Vale Y ahora me parece Vale Si están Están todas las paralelas Puestas Ahora Simplemente Que cuando vayamos A poner el texto Chiquitito aquí Y luego El grande Hay una separación Aquí Más o menos Pues antes de De empezar con los textos Vamos a Otra paralela Y yo le voy a dar Un valor de 15 Es decir 15 milímetros A partir de Esta línea Y aquí Que como la caja es más pequeña Le voy a poner solo 12 Vale Entonces tengo esta línea Y ahora Ahora vais a ver Por qué he hecho Todo este lío de líneas No sé si lo he aplicado antes Aquí ¿Veis esto? Esto aquí Aquí abajo Esto es una Una cosa que dice Que los objetos Que yo vaya A crear ahora Se Se ajusten A una intersección Una intersección es Esto ¿Veis? Esta cruceta que hace Entonces Cada vez que yo Ahora ponga un texto Me va a detectar Los puntos Aquí 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 O sea Todo donde cruce Una línea Es una intersección Todo me lo va A ajustar ahí Entonces Teniendo eso claro Vamos a Clic derecho Texto Y vamos a empezar Por el chiquitito De dos ¿Vale? El chiquitito Altura dos Fuente simplex Porque hemos visto Que era la más parecida A la del pdf En la alineación Esta no la tocamos Y ahora El texto que ponía Miro la chuleta Pone proyecto ¿Vale? Pues ponemos Proyecto Y ahora Cuando le doy Ok Tengo el texto Seleccionado ¿Veis? Intento moverlo Pero solo me lo va a poner En intersecciones Que es lo que queríamos ¿Vale? Entonces yo lo voy a poner aquí Vale Otra cosa más Si os fijáis Como estaba La línea magenta El texto Era en magenta Entonces voy a ir Voy a Seleccionar A quitarlo Y como los textos Los queremos verdes Voy a ponerle verde primero ¿Vale? Y ahora vuelvo a hacerlo Texto Total proyecto Se queda guardado Lo que has hecho anteriormente Le das ok Y ahora sí Proyecto ¿Veis? Está perfectamente En la esquina Que queríamos Y ahora Lo que yo voy a hacer Va a ser Ponerlos Todos los cartelitos Los voy a poner ya ¿Vale? En las líneas magentas Me voy aquí Proyecto Proyecto Y proyecto ¿Por qué hago esto? Pues porque Es más fácil hacerlo rápido Y ahora Con la herramienta De propiedades Entras a cada uno De ellos Y lo cambias Este era Denom Punto Plano ¿Vale? Y se cambia ¿Vale? Siguiente Con la herramienta Que sigue seleccionada Ubicación Y así con todas Este es módulo Para mí es más fácil Crearlas Y luego modificarlas Que tener que Selecciono texto Lo pongo Bien Ahora Creo nuevo texto Lo edito Lo pongo Para mí Se ve más fácil hacerlo Ver que funciona bien Lo que acabo de hacer De que todo se ajusta A los puntos Y no pasa nada Y entonces editarlo Pero bueno Eso ya es una opción personal Vosotros podéis hacerlo O sea Vosotros por ejemplo A ver Quito el proyecto Y Lo tendréis que hacer así Texto ¿Qué va a ir ahora? Centro ¿No? Y lo ajusto Imagínate que este tampoco está Eh Texto Autor ¿Vale? Ahí ya Esto es preferencia personal Elegir si Si lo hacéis uno a uno O los ponéis todos Y luego los editáis ¿Vale? Bueno Esto no lo voy a cambiar Pero Para que os hagáis una idea De Ya sabéis como se hace Ahora vamos a pasar A los textos gordos Entonces Herramienta texto Cambiamos la fuente a cuatro Y el texto que es Empieza por ICT Para Edificación 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 De Viviendas ¿Vale? Vemos que está la Fuente tamaño cuatro Ok Y Esto veis Se va a ajustar A esta vertical En la intersección de la vertical Con la línea roja Pop Y la he puesto Y ahora lo mismo Las pongo en todas Pero bueno Si no queréis Si no queréis eso Texto Vamos a ver Donde va módulo Pone gestión de proyectos Gestión de bla 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 ¿No? Ok Lo pego Lo quito Texto Eh Instituto Cabanillo Cabanillo ¿Vale? Aquí ¿Vale? Esto de vosotros lo hacéis bonito Ya está Y lo mismo aquí Aquí lo mismo Tendréis que poner Como hemos hecho la vertical La intersección es esta de aquí Y os va a poner el texto Vale La práctica estaría casi 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 acabada ¿Vale? O sea Vosotros lo tenéis que hacer bien Y ya está Ahora ¿Qué es lo siguiente? Bueno Voy a poner un texto aquí Voy a poner este texto Para que veáis una cosa ahora Que se sale ¿No? Cuando lo reduzcáis y tal O otro tipo de fuente Ya entrará dentro De lo que es el Cajetín Pero bueno Lo hago así mal Para que veáis una cosa Que va a pasar ahora La práctica estaría casi Pero ¿Qué pasa? Que primero hay que borrar Todas estas líneas Que hemos hecho Entonces Sin ninguna herramienta seleccionada Vamos a pinchar Una a una En todas las A ver Amarilla no En todas las líneas Que no sean las amarillas ¿Vale? Son las líneas Las paralelas De guía Que hemos creado Entonces ¿Veis? Las quito Quito también Las verticales Y las que estaban Por aquí Cuidado con no seleccionar Ningún texto Y borrarlo Por ejemplo Imagen de Este Lo pincho por error Este Y se elimina Pues Antes de De nada Le doy Control Z Y deshago El cambio Deshago el cambio Y me vuelve a aparecer ¿Vale? Vamos a guardar Esto sería el cajetín Ya hecho Ahora ¿Qué pasa? Que el cajetín También lo que Está solo en el A4 ¿Vale? Está solo en el folio A4 Lo queremos también En el A3 ¿Vale? Pues ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo lo Lo duplico? Pues Me voy a Capa cajetín ¿Vale? Voy a seleccionar El cajetín Que es Esto de aquí ¿Pero qué pasa? ¿Veis? ¿Cómo he seleccionado? Hasta aquí Hasta aquí El texto Que desbordaba No lo coge Pues Un clic más Y ya lo ha cogido Ahora Vamos aquí A la herramienta De mover copiar Yo como la tengo Seleccionada de antes La abro con clic derecho Ese mover copiar Me va a pedir Aquí Especifique un punto De referencia Mi referencia Va a ser La esquina Esta de aquí ¿Por qué? Porque yo quiero pegar De esquina A esquina ¿Vale? Si supiera Las coordenadas Perfectamente Podrías poner De esquina A esquina Por aquí Más o menos Pero bueno Yo creo que así Más fácil Alineado al margen Pues De esquina A esquina Y ahora Me sale Este menú Este menú Me dice De eliminar Original Significa Que borra Lo que he seleccionado Originalmente Y lo copia En el destino O Conservarlo Entonces Conserva Lo que he seleccionado Pero me crea Un duplicado Es lo que vamos a hacer ¿Ok? ¿Veis? Y ahora Hacemos Esto Y tenemos Todo perfectamente copiado ¿Qué pasa? Que La copia Esta que hemos hecho La he hecho En el cajetín A4 Entonces Si yo quitase El cajetín A3 ¿Ves? No se elimina ¿Por qué? Porque no está Esta parte del cajetín No está puesta En el cajetín A4 Para eso Hay que Seleccionarlo Como hemos hecho antes Incluyendo Este texto Y ahora Buscamos aquí Atributos O Si ya lo hemos hecho antes En En la herramienta rápida Esta Atributos Y lo que le decimos Es capa ¿Veis? Capa Cajetín A3 Y Ahora sí Ahora todo Vamos a ver Todo está A4 Con A4 ¿Vale? Y A3 Con A3 ¿Vale? Y así Ya está Esto es Todo